Mediante una entrevista con el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo Zamora Chinchipe, Claudio Torres, se refirió a los cursos para los niños en cuanto a ballet y modelaje. Hemos tomado la decisión con el aporte de quienes hacen este arte, sobre todo de Bayron Hurtado y Noelia Castillo, de efectivamente poner al servicio de la ciudadanía cursos para niños. Lo que queremos es sembrar un poco esta semilla artística en la niñez y entonces por ello es que ahora hemos abierto el llamado para que sean los niños de niveles iniciales los que participen de estos talleres que tienen que ver con el ballet, el inicio, la incursión en el ballet y el modelaje. Esperan poder prestar estos servicios por un tiempo largo, ya que no tienen un espacio adecuado donde poder realizar los talleres, así lo dijo el presidente de la Casa de la Cultura. Esperamos puedan en los próximos meses también seguir prestando estos servicios, con ellos iniciar estos talleres. Realmente no tenemos espacios grandes porque es una de las dificultades que ustedes conocen, la hemos venido diciendo a viva voz desde hace meses que los espacios nos hacen falta en la ciudad para el desarrollo de la cultura, para este tipo de artes como son las artes escénicas, la danza, el baile. No se pueden legalizar las artes escénicas en las canchas, en los parques. Torres mencionó que pidieron al gobierno nacional mediante las instituciones competentes el financiamiento en cuanto a la estructura de los espacios necesarios y ellos piensan que no hay la predisposición para dicho proyecto. Desde hace años venimos pidiendo al gobierno nacional a través de las instituciones que tienen que ver con el financiamiento para la cultura, para construir espacios. Aún no tenemos respuesta, realmente vemos que no hay una, no existe realmente una predisposición para invertir en el tema cultural, sobre todo lo que tiene que ver espacio que le hace falta a nuestra ciudad. Pero seguiremos insistiendo, no solo con la voz de la gente de la Casa de la Cultura, sino también con la voz de los activistas culturales. Estos talleres empezarán el día lunes 21 de octubre por la tarde. Para ser parte de ellos deberán comunicarse con el personal responsable de dicha actividad. Vamos a empezar la próxima semana, el día lunes 21 me parece que estamos y lo que queremos es iniciar con pie derecho, con pie firme y ojalá que podamos poco a poco ir sirviendo de mejor forma a la colectividad. Los horarios son por las tardes y las inscripciones las están realizando ya a través de los contactos telefónicos de nuestra institución. Yanela Godoy, Informativo Visión.